De su temor ante mi presencia Esto no es sacar trapitos Aquí se dice la verdad Y este es el sistema De sonido por lo menos Lo que son medios y agudos Acá abajo están Los subwoofers Son unos Kicker L7 Alimentados por este amplificador Genius Este es de 1500 watts De la serie GTM De Genius Audio Por allá se ve Ese amplificador Carbon Me imagino que ha de ser de unos 4 canales Para alimentar los medios Y no puede faltar su restaurador De bajas frecuencias El original Epicenter De audio control Y el equipo de sonido Lo luce este Volkswagen Jetta Grabado aquí en el evento De el Car Base De Salamanca, Guanajuato Y aquí llegó también la camioneta demo De la marca War Audio Ellos llegaron de San Luis Potosí Vamos a dar una vuelta más A ver si la podemos grabar sonando Ahí nos está mostrando su sistema de suspensión Con bolsas de aire Esta RAM 2013 Y vean su sistema de sonido Marca Precision Power Es pura polla Aquí está DJ Eduardo García Marca Precision Power 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 ¡Suscríbete! Esta es la cajola de este Volkswagen Jetta Es un MK3 Vean el trabajo de integración que le hicieron aquí en la cajola Les quedó muy bien Así, ninguna pija, nada fuera de su lugar Buen trabajo que realizaron en la cajola de este Volkswagen Jetta Y aquí vemos cuatro subwoofers X8 de la marca mexicana Sion Son de 2000W RMS cada uno de ellos Están alimentados con este otro amplificador Que son también Sion De 12.000W RMS XV Quiero decir que es de los amplificadores brasileños Los amplificadores están en la cajola de signos Los amplificadores están en la cajola de la cansa Y aquí vemos un poco la pija Aquí vemos todo el año El vehículo está en su lugar Y aquí vemos un poco el día Es pura polla Aquí está Fijel Eduardo García Eduardo García Eduardo García Adiós Tenemos en los otros unos